¡Suscríbete al canal! ¿Hasta qué punto queda un poco desperdiciada su carrera al no consolidarse fuera del territorio mexicano y regresar a Albano Piena? Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para todos. En lo que usted quiera creer en Dios, en la naturaleza, en los genes. Todos ellos fueron muy amables en darle a Marco Fabián condiciones extraordinarias para jugar al fútbol, para que se dedicara a lo que más le gusta, que me imagino que es el fútbol. Y él me parece que no ha sido tan dadivoso con el fútbol. Le dieron mucho y él, esa es mi perspectiva, mi punto de vista, le quedó a deber al fútbol. O sea, hasta la fecha no se ha retirado, pero Marco Fabián con algunos logros importantes, jugó en Guadalajara, campeón olímpico. Muy bien, todo lo que usted quiera. Pero Marco Fabián es de esos jugadores que poco a poco, Beto, empiezan a desaparecer en el mundo. El famoso 10, el generador, el que da asistencias, el que le puede pegar de fuera del área, dentro del área, el que puede hacer un cambio de frente, el que puede hacer un pase de 30, 40 metros. Un hombre que podría haber sido, y ahorita me acuerdo de Luis Montes, de la imaginación que tiene la cancha, cómo resuelve, que ayer hizo un golazo con León. De ese tipo de futbolistas que son machacones, pero que tienen talento. Pero cuando tienes talento y no eres machacón, tú que manejas muy bien el lenguaje, Beto, me dirá si estoy con una palabra correcta. A mí me parece que lo que le falta a Marco Fabián es esa continuidad, ese deseo de ser cada vez mejor, de que cada semana o semana tras semana sorprendas al enemigo, a tu equipo y al mundo entero. Y no pasó nunca eso con Marco Fabián. Y ahora se dice que podría venir a Juárez. Sí, machacón, le faltó ser más insistente, más tenaz, con más fibra, con más ambición. Porque es verdad que tiene condiciones muy buenas. Yo no sé hasta qué punto recalar en el fútbol mexicano significa desperdiciar la oportunidad de haberse desarrollado mejor y a mayor altura en el fútbol internacional. No es por menospreciar el fútbol mexicano, pero me hubiera gustado que Marco Fabián continuase en el fútbol internacional, demostrando el gran talento que tiene. Recuerdo aquella noche referencial en la carrera de Marco Fabián, cuando metió aquellos goles extraordinarios, acrobáticos, frente al equipo de Barcelona, en un partido en Estados Unidos, pero siempre fue una promesa latente. Creo que se quedó en eso. Lamentablemente el tiempo ha pasado, el tiempo no perdona, la carrera es corta, las actitudes físicas van decayendo, por razón natural. Y en este sentido, creo que Marco Fabián pudo haber llegado mucho más lejos por estas condiciones tan buenas que tiene. Vamos a ver, yo creo que con el fútbol que posee, puede aportarle mucho al baloncón mexicano, y en este sentido, creo que es una buena noticia para el fútbol mexicano, pero no tan buena noticia individualmente para Marco Fabián. Sí, pero yo no quiero menospreciar a Juárez, Beto, pero está para jugar en un equipo en la Liga MX, y ya ni siquiera en Chivas. ¿Por qué no está en Chivas? ¿Por qué no está en Cruz Azul? ¿Por qué no lo buscó Tigres? ¿Por qué no lo buscó Rayados? O sea, la realidad de Marco Fabián es que poco a poco, el descenso es más notorio. Y no dudo que, a lo mejor en la fecha, si juega en la Liga MX, y si se concreta esta operación, a lo mejor haga un muy buen gol en la 4, pero a lo mejor pasa a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, llegamos a la 14, y Marco Fabián ha hecho a lo mejor dos goles, y cierra el torneo haciendo otro buen gol, y se acabó. Eso será, o eso es lo que veremos de Marco Fabián. Si tú me dices, Marco Fabián va a ser de las figuras de la Liga MX, para mí no. Será el nombre, será la trayectoria, entre comillas, insisto, porque se queda por debajo del nivel que podría haber dado, pero yo no lo veo así. ¿Es seleccionado? ¿Sería seleccionado? ¿Sería titular? ¿Está por encima en su posición de muchos futbolistas? Para nada. Por eso no encuentra cabida, ni siquiera en la Liga MX, en los mejores equipos. E insisto, a mí no me gusta menospreciar el talento, ni la carrera del futbolista, y menos el mexicano. Yo procuro no hacerlo. Pero muchas veces, Beto, me da coraje, porque muchas veces me hizo emocionarme en la cancha, muchas veces me hizo darle un seguimiento muy claro a él, sobre los 22 que estaban en la cancha, y muchas veces salí diciendo, ah, caray, me quedé otra vez corto de lo que me puede dar. Yo no sé si él piense lo mismo de él, ese sería un ejercicio extraordinario con los futbolistas, porque a lo mejor le dicen, ah, pues bájense ustedes a la cancha, y vean lo que hay que hacer en la cancha. Yo no sé si él tenga la autocrítica, Beto, de decir, y llegar a su casa y decir, caray, me faltó. O a lo mejor es estar satisfecho con lo que hizo. Ese sería un muy buen ejercicio, preguntárselo al futbolista mexicano. Sí, no lo sé, no lo sé, habría que preguntárselo, no sé qué tan conformista sea Marco Fabián, pero la respuesta a la pregunta que formula Sánchez con respecto a por qué no lo contrataron equipos grandes, yo creo que la respuesta es porque es intermitente, porque no acaba de ser constante, porque no acaba de redondear su carrera, y en este sentido creo que Marco Fabián pudo haber aportado mucho más en su trayectoria profesional. Todavía es un hombre joven, pero la carrera, insisto, es corta. Pienso en Giovanni Dos Santos, por ejemplo, que creo que todavía tiene un talento mayor que el de Marco Fabián, y que sin embargo también en el análisis, general al ver el bosque completo, se ha quedado corto en su carrera deportiva, y concretamente en este América también ha dejado mucho que desear. Así que, yo cierta vez sería una analogía, un paralelismo entre Fabián y Giovanni, porque siendo jugadores de gran talento, se han quedado cortos en su carrera deportiva. Claro, yo por ejemplo pongo a Carlos Vela, que me parece el mejor futbolista mexicano de la actualidad, de acuerdo a las condiciones, pero si él decide jugar en los Estados Unidos, destaca en los Estados Unidos, él dice, yo me voy a la MLS, pero destaca, es el mejor de la MLS, si él decidió ir a Europa, cuando estuvo en Europa destacó, y hacía muy buena mancuernas con Griezmann, si él decide venir a la Liga MX, estoy seguro que destacaría, y sería de lo mejor, yo creo que se queda corto, podría jugar en una mejor liga, y podría hacer mucho más cosas, eso lo entiendo, pero lo que le aplaudo, es que donde él decide estar, destaca, y Marco Fabián donde decide estar, no destaca, voy ahora en la MLS, no destaco, ahora regreso a la Liga MX, no destaco, eso es lo que, esa es la diferencia, lo mismo con Giovanni, si Giovanni no quiere jugar en una mejor liga, y quiere estar en la Liga MX, y jugar en el América, que sea el mejor del América, que no sea Viñas, por poner un ejemplo, que no esté esperando a Rodin Martínez, que no sea Sánchez, que no sea Guido, que sea él, si Cuauhtémoc Blanco, teniendo el talento extraordinario, jugó en la Liga MX, demostró siempre ser el mejor, con la selección, y con el América, eso es lo que se le pide a esos jugadores, que tienen condiciones Beto, no estar en el montón, cuando tienes para, no estar en ese montón, para ser mejor, que los que están por delante. Es que la gran diferencia, es que Cuauhtémoc, tenía una extraordinaria mentalidad, que complementaba, su enorme talento, yo concluiría que es, un retroceso, sí, me parece, Marco Fabián, de vuelta, en el fútbol mexicano, muchas gracias Ángel, gracias a ustedes amigos, de Fútbol Picante, en las redes sociales. Gracias. Gracias.